La actriz Daniela Ramírez arriesgó sanciones en su trabajo apenas se supo que había marcado 3,39 en el Alcotés, lo que después contrastó con una alcoholemia mucho más baja, un caso complejo que en adelante se quiere evitar impidiendo que se conozcan públicamente los resultados de este dispositivo. Hay como una provisión de dar a conocer antecedentes con respecto a esta materia o antecedentes de personas respecto a esta materia. Por lo tanto, lo vamos a reforzar para evitar confusión, especialmente en el final. Pese a los cuestionamientos, el gobierno insiste en validar el Alcotés. Las máquinas de Alcotés son la mejor forma que tenemos si no queremos que nuestros carabineros anden metiendo la nariz en la boca de los ciudadanos o teniendo que tomar exámenes de sangre en las calles. Carabineros también confía en los niveles de precisión del dispositivo, aunque reconoce la diferencia técnica con la alcoholemia. Debe haber alguna diferencia entre uno y otro, indudablemente que sí, porque son instrumentos totalmente distintos. Pero respecto a esa diferencia, no puede ser mucha, no puede ser muy extensible, de todas maneras. Según los expertos, el Alcotés entrega cifras similares a la alcoholemia, siempre que la medición se realice 20 minutos después de haber consumido el último trago de alcohol. Antes de esto, el resultado sería incierto. Podría entregar resultados aleatorios, que son como los falsos positivos, que no son valores absolutos, ni valores cercanos a la realidad. Hicimos la prueba con dos estudiantes universitarios. Eduardo tiene 24 años y Renata 19. Primero probamos el Alcotés antes de que bebieran, marcando en ambos casos 0 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego los dos tomaron un vaso de cerveza con la misma cantidad. Inmediatamente después, le hicimos la medición. Eduardo marcó 0,258 y Renata 0,216. Esperamos 20 minutos sin que tomaran una gota. ¿Y los resultados? Él marcó 0,084 y ella 0,160. Una notoria diferencia en solo pocos minutos. Además, los resultados confirman que el límite de 0,3 establecido en la ley asegura que bajo ese nivel un conductor no sufre los efectos del alcohol. No tuve ninguna sensación distinta desde el primer Alcotés y después que pasaron los 20 minutos después, no sentí nada, estaba en el mismo estado yo creo. Igual, igual, me siento igual. Con respecto a los altos resultados que ha arrojado últimamente el Alcotés, los expertos ratificaron que si se superan ciertos niveles, las cifras pueden ser inexactas. Tomás Cancino, CNN Chile.